Y en materia salarial, justamente lo que nosotros, lo que recibimos, porque hemos estado desde el 16 de enero haciendo reuniones y asambleas informativas en toda la provincia, y lo que planteamos, o lo que nos plantean, es el salario conformado final de bolsillo que recupere el poder adquisitivo. Eso es lo que nos están planteando. Es decir, las discusiones hoy son defender el mínimo vital y móvil establecido a partir del 1 de enero, llegar a un salario de bolsillo que realmente complete ese poder, digamos, el carácter alimentario del salario docente, y a su vez también plantear una suerte de combo, de ideas, que no perjudique a un segmento importante dentro del escalafón docente que hoy está tributando, que tiene la aplicación del mínimo no imponible. De manera que hay que cuidar a todo el escalafón, a todo el espectro docente, y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuánto sería? En realidad, fíjense, se armó una comisión, esto es una primicia, se armó una comisión de técnicos, profesores en matemática, del Consejo de Educación y de los gremios, que a partir de hoy comienzan a trabajar en las ideas. Es decir, con vocación absoluta de respeto, de diálogo entre las partes, Estado, presente y trabajadores, buscando unificar un criterio que nos permita el consenso lo más inmediatamente posible. ¿Qué tiempo nos fijaron? No, no, nos fijamos nosotros estar atentos a cuando abra la paritaria nacional. Vamos a ir haciendo, como decimos, las simulaciones, las simulaciones se dicen, ¿no? Como para ver cómo va quedando la conformación del valor índice de cada uno de los cargos, y una vez que habilitan la paritaria nacional, estar atento con los montos o porcentajes que se manejan allá, para después poder trasladar a estas ideas. Ahora las primeras negociaciones hablaban de un tope del 25% que fue rechazado a nivel nacional. ¿Esto sería en el mismo orden entonces? Claro, imagínense, nosotros estamos planteando, no podemos hablar por allí de un mínimo de mil pesos por cargo. Entonces, al margen de los porcentajes, estamos hablando de volumen de bolsillo. Hoy el trabajador necesita el dinero en la mano, ¿sí? Y a partir de allí, tiene todo el año después para llevar adelante los procesos de blanqueo, de hacer los remunerativos y bonificables, donde Misiones ya tiene su práctica histórica. Así de estos últimos años, desde el gobierno de la renovación, siempre se ha mantenido esa visión de seguir modificando y aumentando el salario durante el año, digamos, con procesos sostenidos. Eso es lo mismo que queremos hacer este año, y que es vocación tanto de las autoridades de educación, porque ha estado también el ministro y el presidente del consejo, y obviamente el gobernador de la provincia, que nos dio esa enorme tranquilidad. Entonces, lo que queremos llevarle a los colegas y a todas las familias, docentes y familias de los misioneros, la tranquilidad de que acá hay un equipo de trabajo que quiere realmente defender la escuela, que quiere escuelas abiertas, que quiere docentes bien pagos, pero por sobre todas las cosas desde un marco de paz, de tolerancia, de respeto, que sigamos avanzando en llevar adelante el desafío de una escuela de calidad para todos y todas.